Buen día Un agradecimiento a todas las personas que ya se conectaron en esta tercera conferencia de esta quinta jornada de la Semana de la Ingeniería 2021 organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional En esta oportunidad un docente de la Facultad de Derecho, de la UNT también que fue Secretario Académico de nuestra Casa de Estudios por varios años La verdad que es un gran agradecimiento al doctor Paulo Falcón por participar en nuestro evento en este Festival de la Ciencia y el Arte Muchas gracias doctor Falcón por su deferencia con nuestra Casa de Estudios A continuación voy a presentar a la moderadora de esta charla que es nuestra Secretaria Académica, la Ingeniera Cristina Rojas Bienvenida Cristina, buen día y la bienvenida también a nuestro disertante invitado ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La verdad que es un placer contarles ¿Quién es el doctor Paulo Falcón? La verdad que en este momento ya comienzo a decirle Paulo porque además de ser un profesional de lo universitario porque creo que su vida es universidad como estudiante digamos actualmente como estudiante, como hacedor de la universidad y de todo lo que es el sistema universitario la verdad que es un placer que se haya integrado a este ciclo de charlas porque lo que necesitamos, además de tener toda la información técnica que nos da el medio, necesitamos reflexionar sobre la ser universidad Entonces les cuento que Paulo es abogado es especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina especialista en docencia universitaria y egresado de esta facultad magíster en gestión de la educación superior y magíster en diplomacia y política exterior Además es profesor regular e investigador categorizado de grado y de posgrado en carreras relacionadas con la gestión de educación superior y universitaria en diversas universidades Cuenta con libros, publicaciones y presentaciones vinculados a educación, universidad y derechos humanos Además es habitual columnista en medios de comunicación sobre educación y universidad Ha ejercido diferentes cargos de gestión en universidades nacionales Se desempeñó como director nacional de gestión universitaria del Ministerio de Educación de la Nación y actualmente integra el consejo directivo de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la integración y es miembro del consejo de gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe Con esta, creo que es súper sintético currículum damos la bienvenida a Paulo y los invito a todos a escuchar con atención y les recuerdo que queda habilitado el chat para formular preguntas que se harán al final Muchas gracias Bienvenido a Paulo Muchas gracias Cristina por tus palabras Gracias a Jorge Popular Pato para la comunidad tecnológica por la presentación Siempre es bueno volver a casa y la verdad es que uno se siente así en la Facultad Regional de Tucumán de la Universidad Tecnológica Para aquellos que no me conocen aunque por lo que veo hay mucha gente conocida hay mucha gente querida Uno se siente como una suerte así de abogado tecnológico Esa cuestión de múltiples identidades que hacen a lo que uno es a lo que uno ha hecho y claramente eso influye en lo que uno va a seguir haciendo La idea de participar en este encuentro en el marco de la Semana de la Ingeniería con un tema como el que nos convoca lo universitario en un contexto como el actual como bien decía Cristina amerita la reflexión y la idea de esta charla va a girar en torno a eso justamente a la posibilidad de generar un ámbito un espacio en el cual miremos de manera crítica lo que somos lo que venimos haciendo lo que estuvimos haciendo en pandemia y ver cómo podemos llegar a seguir Así que en líneas generales de eso se trata festejo y felicito que la Facultad Regional Tucumán aún con las limitantes aún con las restricciones que genera la pandemia sostenga la realización de este tipo de eventos siempre es bueno que la universidad sea como vamos a ver más adelante en la presentación un espacio convocante a la discusión a la discusión seria a la propuesta a la generación de alternativas y eso creo que es sumamente valioso para la Facultad para su comunidad académica para su comunidad científica y especialmente para el mundo de la ingeniería entonces eso creo que es es valioso en términos conceptuales para la educación para la idea de universidad pública que defendemos pero también para para entender a la universidad como un factor de desarrollo por eso es tan relevante pensar en clave de ingeniería para poder transitar ese camino hacia el desarrollo yo les preparé una breve presentación como para poder apoyarnos en este en esta en esta conversación si me permiten voy a voy a compartir pantalla este para que ustedes puedan tener acceso a estas ideas que uno uno quiere uno quiere de alguna forma conversar con con los presentes ¿no? en primer lugar este este título ¿sí? obedece a a un libro que que hicimos el año pasado que presentamos en diciembre y recopila en primera persona las experiencias de las universidades argentinas ante la pandemia le pedimos a a autoridades a decisores universitarios que reflexionen en relación al estado de la universidad antes de la pandemia a las medidas tomadas para poder sostener la universidad durante la pandemia y que reflexionen de alguna forma en cuanto a lo que iba a suceder después de ella la verdad es que ese libro es un libro muy valioso en términos de los importantes con sus ideas hay más de 60 rectores escribiendo hay muchos secretarios académicos generales vicerectores etcétera participando es decir hay firmas con mucho peso pero además es muy nutrido como para poder tener cierta claridad en relación a la comprensión del sistema universitario en su conjunto porque involucra universidades públicas y privadas nacionales y provinciales etcétera desde Jujuy a Tierra del Fuego desde Cuyo a Buenos Aires la verdad es que hay una representatividad más del 80% del estudiantado más del 70% de los docentes etcétera claramente en esas reflexiones hay una una mirada muy legítima en relación a lo que es lo que pudo ser la universidad en este tiempo y lo que puede llegar a ser entonces nos pareció interesante tomar esta esta idea de cómo cómo poder hacer frente a la crisis y aprovechar esta esta circunstancia para provocar cambios y ya que empezamos con este título creo conveniente empezar a a discutir de alguna forma estas lógicas que tienen que ver con algunas ideas básicas ¿no? siempre que pensamos en un momento crítico nos lleva de manera espontánea a considerar situaciones peligrosas de emergencia situaciones complejas delicadas y la verdad que eso es cierto eso es cierto pero también hay otro tipo de crisis no todas las crisis pueden llegar a generar situaciones malas entonces ahí me parece interesante animarnos a pensar a la crisis como un momento difícil para tomar una decisión ¿sí? entonces la crisis amerita reflexión la crisis amerita tener la capacidad de generar insumos herramientas como para poder tomar la mejor decisión ante esta situación que lo que hace es trastocar los antecedentes en relación al mundo como lo veníamos pensando y también tener en claro que las decisiones que se toman en relación a esa crisis pueden llegar a afectar obviamente a personas a situaciones a contextos es decir las crisis siempre traen consecuencias el tema es que claramente esas consecuencias pueden ser buenas o malas va a depender mucho y de buena manera de cómo se lleven adelante esas decisiones por eso me parece interesante a partir de esto traerlos a la reflexión a estas cuestiones que se nos presentan en los últimos tiempos ¿no? mucho se ha dicho en relación a la normalidad y a la nueva normalidad lo que era normal lo que dejó de ser normal y ahí creo que los universitarios tenemos que animarnos a reflexionar en cuanto a la realidad que teníamos antes de la pandemia ¿por qué? porque si la verdad nosotros consideramos algunas situaciones que teníamos antes de la pandemia como normales claramente tendríamos que asumir algunas situaciones sumamente desfavorables como normales es decir la pobreza la violencia la inflación la corrupción injusticias etcétera ¿son normales? no 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 es tan mal normalizar situaciones que afectan individual o colectivamente a grupos a colectivos a la humanidad en general entonces ahí me parece interesante tener en claro que hay determinadas situaciones que estaban mal antes de la pandemia que en todo caso la pandemia lo que hizo fue exhibirlas de manera mucho más cruda potenciarlas a partir de determinados contextos etcétera por eso esa nueva normalidad me parece que tiene que ser construida desde lógicas que nos permitan asumir a determinadas situaciones como desafíos a modificar y a cambiar y no a consolidarlas como algo como algo estable está mal que haya pobreza está mal que haya injusticia está mal que haya abandono escolar abandono estudiantil deserción etcétera están mal las violencias están mal las discriminaciones están mal las violencias de todo tipo pero especialmente en un ambiente sumamente feminizado como es el ámbito educativo como son las universidades claramente las perspectivas de género aparecen como políticas centrales a partir de reconocer que también en nuestros ámbitos se ejercen violencias y esas situaciones hay que corregirlas hay que inventarlas hay que evitarlas y obviamente se ocurren también con total claridad hay que sancionarlas por eso esa nueva normalidad a la cual se hace referencia hoy nos tiene que llevar a partir de las situaciones sanitarias a pensar en nuevas formas de relacionamiento nuevas formas de construir esos colectivos esos espacios en los cuales trabajamos muchos de estas reflexiones tienen que ver con eso que las instituciones han realizado de manera muy puntillosa y detalladas en sus protocolos para poder actuar en definitiva esta pandemia nos genera miedo consciente o inconsciente el miedo está presente lamentablemente también muchas ausencias desde marzo del año pasado cuando tuvimos el primer caso en la Argentina al día de hoy todos hemos perdido familiares amigos etcétera y eso creo que es una situación irremediable pero también también esperanza también la posibilidad de contar a partir del avance científico y tecnológico con vacunas con testeos con herramientas que nos permiten hacer foco en el futuro desde una perspectiva distinta entonces en ese contexto en ese contexto tan particular creo interesante entonces discutir bueno y qué entendemos por universidad en este marco bueno tradicionalmente la universidad puede ser vista como aparece en esta imagen de distintas perspectivas en función desde donde donde se mira la universidad como colectividad como organización como institución etcétera como institución convocante y convocada desde y en torno al conocimiento entonces ahí creo que sin perder mucho tiempo en esto la universidad especialmente en Argentina a partir de 1918 se configuró de esta manera como un espacio convocante en torno al conocimiento con tres funciones sustantivas con tres funciones esenciales le sumamos a partir de la reforma como decíamos recién una perspectiva ética una dimensión política en clave democrática pero además también la universidad se asume como una institución autónoma autónoma del Estado del gobierno del Estado autónoma del mercado autónoma de la iglesia y por lo tanto una institución que tiene la capacidad de resolver desde su discusión y su debate cómo relacionarse y cómo vincularse con su entorno social porque una cosa es ser autónomo y otra cosa es ser autista ¿sí? y no lo digo con ninguna connotación negativa sino con dificultades como para poder establecer vínculos con el medio entonces ahí creo que hay que hay que incrementar ¿sí? la la faz social de la universidad en términos de la legitimación de las acciones universitarias para con la sociedad que la sostiene especialmente en el caso de las instituciones públicas que son sostenidas por el aporte social ¿no? esta mirada tan tan propia y tan particular de la sociedad del siglo XX creo que debe ser complementada a jornada actualizada en el siglo XXI y en el marco de la sociedad del conocimiento con una universidad que que sea convocante en la sociedad del conocimiento ¿no? y que a esas tres funciones básicas le incorpore una perspectiva internacional ¿por qué? porque el futuro ya llegó como decían los redonditos de Ricota y claramente lo internacional la sociedad global la internacionalización de la educación superior es una realidad lo vivimos cuando armamos el programa de una materia e incorporamos autores internacionales lo vivimos cuando nuestras redes de contactos vínculos asociaciones académicas etcétera se terminan confluyendo sobre la base de de relaciones con instituciones de otros países lo vivimos cuando sabemos y somos conscientes que nuestra producción nuestra generación de conocimiento está íntimamente relacionada con lo que hacen investigadoras e investigadoras en otros países del mundo y claramente la pandemia también es un ejemplo del lugar que ocupan las universidades en relación al protagonismo que tienen y que han tenido en este tiempo sin lugar a dudas si la sociedad se define como sociedad del conocimiento las instituciones como las universidades que están llamadas a generar conocimiento a transferirlo a enseñarlo etcétera están convocadas a tener un rol protagónico y destacado en este tiempo entonces preservando valores preservando identidades la universidad tiene que asumirse como parte de una sociedad global y claramente el desafío de que nuestros profesionales que nuestros egresados sean ciudadanos globales es decir que tengan la capacidad de insertarse al mundo pero también esas instituciones tienen que tener la fortaleza como para poder defender esta matriz identitaria que tienen las instituciones universitarias en la Argentina que es el hecho de comprender a la educación como un derecho humano de comprender a la educación como un bien público tangible individual social colectivo y también sin lugar a dudas una responsabilidad de los estados en todos los niveles y en todo momento inclusive en pandemia inclusive en pandemia y en todo el territorio nacional es decir no puede haber una persona que pueda verse afectada en sus derechos a enseñar o aprender por un contexto X cualquiera el estado en todos sus niveles tiene la responsabilidad de garantizar esos derechos aclarados de alguna u otra manera como vemos a la universidad como comprendemos esta idea de crisis nos parecía interesante contextualizarnos y darnos cuenta de que hay una serie de cambios y transformaciones que tienen que ver con la crisis pero otros que tienen que ver con la sociedad en la cual vivimos y esos cambios venían de antes de la pandemia entonces ahí los invito a pensar en la sociedad el conocimiento en esta lógica de atar transformaciones y contradicciones cuando vemos por ejemplo que no hace muchas décadas atrás y acá hay mucha gente de sistemas cuando ven esta imagen claramente se deben estar riendo y tiene que ver con el volumen que implicaba una computadora antes y en nuestros días cuando vemos esta serie de imágenes tenemos que hacer casi una prehistoria que nos lleva no hace mucho tiempo atrás estamos hablando de un par de años atrás para usar algunos artefactos que hoy sin lugar a dudas caben en la mano y esto tiene que ver con esta imagen la posibilidad de realizar una serie de acciones a través del uso de las tecnologías que nos han facilitado y facilitado el acceso a un montón de información el acceso a un montón de realizaciones que de otra manera sería sumamente complejo y difícil yo volviendo a la imagen anterior esa imagen de la agenda de la guía de teléfono yo me acuerdo cuando era chico y esperábamos que la cooperativa del pueblo nos mande la guía nueva era un festejo y la verdad que hoy uno tiene todos los los teléfonos que necesita googleándolos desde el teléfono o los contactos que uno precisa desde desde sus redes y demás y eso nos pone en evidencia cómo se ha transformado el mundo en términos de la construcción de los vínculos y de relación y cómo de alguna forma estas tecnologías han aportado a ese a ese desarrollo pero porque siempre hay un pero la sociedad actual también trae todo esto trae contaminación trae miseria trae pobreza trae problemas gravísimos en materia ambiental y esto nos obliga a tomar definiciones el mundo ha tomado definiciones 2015 es un punto de inflexión la agenda 2030 aprobada en ese año la declaración de la agenda 2030 que compone esa agenda los 17 objetivos de desarrollo sostenible sus metas indicadores claramente nos obliga a pensar que todos y cada uno pero especialmente las instituciones y los estados tienen responsabilidades para resolver esto que ustedes ven en pantalla la verdad que es muy humano y a la vez es muy inhumano poder observar este tipo de realidades y que haya compatriotas y que haya muchos seres humanos viviendo este tipo de catástrofes sociales catástrofes ecológicas catástrofes económicas etc por eso para ir cerrando esta parte de la charla me parece que esta sociedad del conocimiento y traigo algunos conceptos de algunos filósofos de nuestro tiempo tienen que ver con esto de la la posmodernidad la fragilidad la liquidez y estos entornos que solemos denominar entornos vica por lo volátil lo incierto lo complejo lo ambiguo que tiene cada uno de nuestros momentos es decir este tipo de situaciones existían antes de la pandemia pero por si eso fuera poco nos llegó el COVID y ciertamente todos hemos sufrido a partir de primeros días del año pasado con expectativa con miedo con dificultades esta tragedia mundial que viene a fortalecer algunas de estas cuestiones que veíamos antes en relación a la volatilidad a la falta de certidumbre a lo ambiguo de todo a la construcción de nuevas realidades y nuevas verdades ante lo desconocido por eso ahí creo sin lugar a dudas que las instituciones públicas especialmente las educativas tenemos que animarnos a pensar en el marco de un contexto de sociedad del conocimiento pero también de pandemia por eso la pandemia como contexto nos obliga a pensarnos como parte de una humanidad como parte de algo que trasciende lo local que trasciende nuestro nuestro círculo íntimo que trasciende las relaciones que solemos llegar a tener y entender que hay determinadas políticas que se fueron realizando que han provocado situaciones de situaciones de prevención claramente todas las medidas que se fueron tomando para poder contener el avance del virus que fueron escalonando desde higiene personal distanciamiento social cierre de establecimientos instituciones para limitar la circulación a través del aislamiento y después la vuelta al distanciamiento social como herramienta y esta lógica en la cual nos encontramos en este tiempo en Argentina y que otros países viven desde hace varios meses esta lógica de aperturas y reaperturas en función de cómo avanzamos y retrocedemos en cuanto al virus ahí me detengo y quiero ser muy claro en esto el avance o el retroceso del virus en realidad tiene que ver con los más o menos seres humanos afectados o fallecidos por el virus siempre que uno trabaja estadísticas tiene que animarse a ver qué hay detrás de esos números y hay personas hay familias hay instituciones que están sufriendo mucho pero este contexto también nos nos vio sufriendo otro tipo de pandemias otro tipo de situaciones complejas como las violencias los racismos otros males sociales como la pobreza que en definitiva eran males sociales que existían antes de la pandemia pero que la pandemia ha potenciado cuando nosotros decimos cuidado con que los chicos no puedan ir a la escuela porque la escuela era y es un gran detector de situaciones de abuso lo que hemos hecho fue verificar que claramente muchas situaciones que antes eran verificadas por las instituciones educativas en relación a situaciones de abuso hoy no fueron detectadas hemos visto recrudecer las situaciones de violencia de género porque claramente el aislamiento obligó a que víctimas y victimarios convivan en el mismo techo y esas situaciones nos obligan a tomar otro tipo de medidas también a ser creativos para poder contener para poder prevenir para poder visibilizar ese tipo de situaciones y claramente acá nos hemos visto superados todos todos somos una comunidad de aprendizaje en este tema hemos visto incapacidades en dificultades públicas hemos visto como lo privado se ha quebrado ante el COVID pero también hemos visto otro tipo de situaciones como las TIC se popularizaron para el relacionamiento social como de pronto la educación a distancia que era la hermana menor y hasta la hermana con un serio tipo de situaciones de desconfianza pasó a ser la rueda de auxilio de la educación en todos los niveles y en todo el mundo y claramente por suerte la vacuna aparece como esperanza la posibilidad de ir superando este trastorno nos lleva a pensar que hay un mañana posible que hay una nueva realidad a construir por eso pensando ya en materia educativa como este contexto de pandemia nos llevó a innovar sin preguntarnos sin discutir con nosotros cómo queríamos hacer la cuestión es que la pandemia nos obligó a incorporar tecnologías a reconvertirnos como docentes a reconvertirnos como instituciones a reconvertirnos como estudiantes etcétera el mundo ha cambiado a partir del año pasado entonces si nosotros no tenemos la capacidad de entender que si el mundo ha cambiado la educación también tiene que cambiar seriamente tenemos que animarnos a ver cómo queremos participar de ese cambio porque si hay algo que tienen que ejercer las universidades de manera muy firme es el ejercicio del pensamiento crítico por eso me animo a traerles algunas paradojas que encontramos en este tiempo y tiene que ver con el hecho de entender a nuestros sistemas educativos en general en América Latina y el Caribe pero también esto extendido a otros a otros continentes a otras regiones del mundo vemos que tenemos instituciones del siglo XIX pensadas engeniadas diagramadas con esas lógicas docentes del siglo XX es decir nosotros que no somos nativos digitales con nativos digitales que están ingresando a nuestras carreras desde hace un par de años y que claramente la forma de comprender el mundo el lenguaje las maneras todo va a cambiar entonces estas situaciones nos obligan a repensar desde nuestra organización nuestra perspectiva institucional pero también nuestras lógicas más colectivas y personales es decir cómo me identifico en mi rol docente cómo me identifico en mi rol de estudiante de no docente de egresado también y lo digo a propósito porque claramente este contexto nos obliga a pensar que la educación hoy está formando a futuros profesionales con programas de enseñanza que contienen problemas que en algunos casos ya no son necesarios ya no existen o que se transformaron y que por si eso fuera poco durante su ejercicio profesional van a tener que resolver problemas que todavía no existen entonces eso nos lleva también a incorporar como necesario como imprescindible en la agenda de nuestras instituciones y comunidades una comprensión que aparece con total claridad en el objetivo 4 de los ODS educación a lo largo de la vida todos nosotros somos estudiantes por siempre participamos de instituciones que lejos de ser espacios de enseñanza son comunidades de aprendizaje hoy tenemos que decir por ejemplo que antes de la pandemia más del 20% de los estudiantes del Reino Unido ya tenían un título de edificio y esto se ha incrementado a partir de la pandemia por la necesidad de recalificarse por la necesidad de incorporar otros perfiles por la necesidad de incorporar otro tipo de competencias de destrezas y esto también está poniendo en crisis la idea de la universidad con esas titulaciones tan 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 marcadas tan rígidas aparece la idea de la micro certificación en términos de generación de competencias más puntuales y específicas y esta y esta era esta era del conocimiento nos obliga también a pensarnos como en una era co en donde nosotros siempre co trabajamos colaboramos compartimos con un otro con una otra y formamos colectivos entonces en este contexto también nosotros tenemos que animarnos a revisar los planes de formación ¿por qué? porque tenemos lógicas de formación individual nuestros ingenieros nuestras ingenieras cuando egresan demuestran sus competencias de manera individual y pocos de ellos tienen capacidades como para trabajar en equipo para desempeñarse dentro de grupos de tareas como para poder pensarse de manera colectiva y eso es un gran desafío porque es la universidad la que tiene la obligación de generar esas herramientas para que estas personas puedan aportar a la construcción del futuro entonces esta crisis como oportunidad me parece que sin lugar a dudas nos tiene que llevar a la reflexión ¿sí? y la reflexión requiere diálogo el diálogo solamente puede generar confianza la confianza no es algo que surge espontáneamente entonces hay que recrearla y ese diálogo tiene que ser honesto y solamente cuando hay un diálogo honesto se pueden promover innovaciones la verdad es que si uno se da cuenta que tiene que cambiar determinadas cosas porque no van más esas maneras de hacer las prácticas cotidianas tenemos que animarnos a pensar en cómo transformar nuestra actividad cómo transformar nuestro entorno cómo modificamos esas bases que entraron en crisis a partir de esa comprensión de la necesidad del cambio ¿no? y eso claramente como decíamos recién nos obliga a una serie de cuestiones que aparecen reflejadas en esta imagen ¿no? que tienen que ver con esta lógica de animarnos a traer el futuro al presente y empezar a hacer ya análisis prospectivos que nos permitan trabajar desde hoy para poder construir ese mañana que ese mañana entienda que las instituciones van a seguir formando y van a formar a más personas de las que están formando hoy necesariamente la educación superior la educación universitaria en su aspecto formativo va a tener una ampliación en la demanda que va a ser descomunal en relación a lo que hoy tenemos y claramente las TIC aparecen como una herramienta como para poder favorecer la atención a esa mayor demanda y acá un juego si se me permite en relación al lenguaje ¿no? necesitamos instituciones que sean ágiles que sean inteligentes que sean interactivas ¿sí? como son nuestros teléfonos celulares toda institución toda organización tiene que pensarse de manera dinámica de manera que los cambios que ocurran no sean porque necesariamente tienen que ocurrir sino porque la institución también los desea también los ampara también los cobrita y también los promueve entonces esta crisis que hoy estamos viviendo nos tiene que llevar si se me permite ponerlo en términos futboleros a una instancia de reflexión ¿sí? una instancia de debate de discusión para poder de alguna u otra manera aprovechar esta crisis como una oportunidad y aportar a una nueva reforma universitaria una reforma curricular en términos integrales por eso como para ir dando cierre a esta a esta charla me pareció interesante traerles estas breves reflexiones finales ¿sí? no es posible que en un mundo donde el cambio sea una constante donde el conocimiento integral según los análisis prospectivos se renueve cada cuatro o cinco años en donde las nuevas tecnologías sean apropiadas por millones de personas de manera mucho más rápida que el uso y la apropiación de las tecnologías en cualquier otro momento histórico lo cual habla no solamente de lo constante del cambio sino de lo rápido del cambio eso nos obliga a pensar que las instituciones universitarias que si bien tenemos mil años de historia necesitamos entender que para poder tener más años de futuro necesitamos ser instituciones ágiles dinámicas flexibles por eso la universidad tiene que hacer eje en lo que es más importante menos ladrillos y más personas necesitamos entender que lo valioso que tienen las universidades son sus investigadoras sus investigadores sus docentes sus estudiantes sus realizados la capacidad de autogobernarse de ejercer críticamente sus roles sus funciones sustantivas y de integrarse a la sociedad a una sociedad que es mundial a una sociedad que es global para aportar al desarrollo de esa de esa de esa de esa sociedad y para aportar al desarrollo de esa sociedad sin lugar a dudas en un país en donde si sumamos pobreza e indigencia sumamos a más de la mitad de las personas las políticas que atiendan las desigualdades existentes tienen que ser algo permanente es hasta un imperativo ético que estados instituciones educativas aporten a la inclusión de personas que hoy están fuera que están al margen que carecen de acceso a los círculos educativos por eso también la necesidad de repensarnos a nosotros mismos en esta cuestión de cómo hacer las cosas y aparece la idea de lo presencial y la presencialidad y las presencialidades todo se ha cambiado todo se ha modificado las formas de trabajar las formas de investigar las formas de entender las formas de enseñar y de aprender se ha modificado en este tiempo y de manera muy rápida ahora bien nosotros durante el año pasado hemos tenido la capacidad especialmente en el ámbito universitario de ejercer con cierto éxito esta tarea de educación en la emergencia la verdad es que a más de un año de la pandemia las instituciones universitarias tienen otro imperativo ético no solamente hoy tenemos que animarnos a sostener la educación sino a brindar por estos medios también una educación de calidad tenemos que dar el paso de la emergencia a la calidad y por último tener presente esto la nueva universidad esa universidad del siglo XXI esa universidad reformista y reformada se está forjando ahora todas y cada una de ustedes todos y cada uno de ustedes son partícipes necesarios de esa construcción muchas gracias muchísimas gracias Paulo por este espacio de reflexión y yo me quedo pensando en el diálogo que proponía desde la universidad que por supuesto es imprescindible y ese diálogo se manifiesta en forma de relaciones pregunto esta universidad que se está repensando que se está rearmando redefiniendo en cierta manera vos crees que tiene diálogo con la sociedad esto es que ese diálogo se queda en una cuestión dialéctica o está acusando recibo de los cambios por ejemplo puntualmente que hace falta realizar para establecer una relación constructiva con otros niveles y con otras instituciones y la verdad que existe diálogo no necesariamente ese diálogo es bueno hay mucha imposición mucha mucha práctica que da por sentado una serie de cuestiones para dentro de las universidades y de las universidades para afuera y del estado para con las universidades y de la sociedad para con la universidad y esto también creo que es interesante entenderlo porque cuando uno participa de un vínculo cuando uno participa de un plexo de un conjunto de relaciones no es solamente lo que uno hace en función de lo que uno cree sino que también hay una asignación desde el otro hacia uno entonces la universidad se tiene que hacer cargo que la sociedad espera mucho más de ella la universidad se tiene que hacer cargo que el estado espera soluciones que espera respuestas y la universidad tiene que entender especialmente las universidades públicas que no solamente tiene derechos también tiene obligaciones con esa sociedad también tiene responsabilidad con ese estado y eso creo que tiene que ser una construcción mucho más mucho más certera en relación a lo que hacemos en cada uno de nuestros roles en cuanto al compromiso de lo que se hace y la calidad de lo que se hace es decir hay mucho más en juego que lo que sucede en el aula cuando hablamos de universidad y tenemos que animarnos a incorporar en la agenda de las instituciones esa construcción del diálogo de manera real de manera efectiva y de manera eficiente porque después de discutir después de debatir también hay que hacer he visto muchísimos planes de desarrollo que eran hermosos en su formulación pero impracticables en materia de realidad entonces ahí creo que el cambio o nos involucra a todos o no es cambio y creo que no sé si los demás están pensando también en una de estas estamos desde las universidades manejando otras maneras de medir los resultados digo será que necesitamos repensar cómo medir porque me encantó esto de menos ladrillos más personas entonces digo más personas más producción de las personas más calidad de las personas ¿cree que tenemos que repensar los indicadores? No solamente repensar sino poner en valor poner en valor el factor humano ¿sí? Hubo durante muchos años una exageración de la infraestructura edilicia cuando realmente la sociedad del conocimiento en función de cualquier análisis de perspectiva te llevaba a que vos vayas incorporando otro tipo de situaciones digo hoy pensar en un expediente electrónico de firmas digitales etcétera es ABC la verdad que tenemos instituciones públicas instituciones universitarias con mucho desarrollo tecnológico que exportan que transfieren pero que no incorporan en sus prácticas cotidianas entonces digo desde esa cuestiones básicas y fundamentales que son tecnologías que hoy están a disposición de todo el mundo a otras cuestiones mucho mayores creo que la reflexión tiene que ser sincera pero además tiene que partir de la base de que la universidad debe asumir a su colectividad como una colectividad que sea transformadora o sea tenemos que llegar a incorporar en los universitarios y en las universitarias un ADN que nos permita tener a la innovación como algo que nos define y en las universitarias acá Mariana pregunta dice estas dos posturas estos dos abordajes de la infraestructura como prioridad versus lo humano como calidad las capacidades como calidad dice podemos hacer frente a esos dos estilos que tienen que ver también con esos dos estilos de enseñanza virtual y presencial como contrapuesta seguramente pero la verdad es que el mundo nos llama a un mundo blen en donde lo presencial conserve la riqueza que tiene pero que también las tecnologías puedan portarle toda su riqueza y potencia entonces creo que desde esa perspectiva tenemos que animarnos a pensar y a pensar saliendo de la coyuntura yo me gustaría compartir algunas cuestiones que hemos hecho en los últimos días la semana pasada desde UNESCO y el SAL hemos presentado un informe de educación 2050 la universidad tiene que animarse a salir de las discusiones de coyuntura digo clases sí o clases no presencialidad sí o presencialidad no claramente presencialidad sí en determinado contexto que eso sea posible cuidado claramente virtualidad sí pero de buena calidad claramente también tenemos que pensar en lo que viene después por eso ahí yo después si quieren les comparto ese informe para que lo circulen dentro de la comunidad universitaria porque creo que es muy valioso ver cómo desde distintos lugares y latitudes empezamos a ver cómo va a ser la educación que viene para empezar a alinear planetas y trabajar en dirección a esas cosas que ya están ocurriendo en otros lugares que sabemos que van a ocurrir y la verdad es que discutir cuestiones que tenían que ver con antes de ayer es perder tiempo mira acá dice Mariana que la segunda pregunta que tenía en mente ya se la respondí así que la verdad que creo compartir e interpretar los comentarios que estamos recibiendo en el chat con respecto a que esta ha sido una disertación brillante y nos deja movilizados y pensando y la verdad que creo que estos espacios deberían reproducirse deberían concurrirse y compartirse para que podamos construir esta universidad no sé adaptada al mundo subida al tren de la sociedad del conocimiento con este compartir de conocimiento pero con una mirada crítica porque tampoco hay que subirse a modas tampoco hay que subirse a cambios porque sí también la universidad tiene una obligación para con su sociedad de incorporarle en esta mirada de innovación una perspectiva ética una perspectiva moral una perspectiva que cuide y de manera muy casi sagrada diría los bienes públicos y eso no lo va a hacer el mercado eso no lo van a hacer necesariamente los gobiernos la universidad despojada de intereses pero con mucho compromiso tiene que conservar esa marca indiscutible muchísimas gracias creo en nombre de todo ah perdón una pregunta más dice ¿cómo ves a la regional de Tucumán a esta facultad con respecto a otras universidades del país en cuanto a su planteo bueno en primer lugar es muy difícil comparar una universidad con una facultad aunque la tecnológica tiene estas lógicas de que las facultades regionales son inclusive mucho más grandes que algunas universidades y en el caso de la universidad de la facultad regional Tucumán es mucho más grande que muchas universidades nacionales que hoy están sentadas en el consejo interuniversitario nacional por ejemplo me parece que hay puntos al destacar sin lugar a dudas en los últimos años la universidad ha crecido y la facultad ha crecido mucho eso es indiscutible pero me parece también que todos este tipo de situaciones y estos corrimientos del arco que nos va haciendo la realidad todos los cambios científicos y tecnológicos la propia pandemia también nos obliga a seguir avanzando hacia esquemas de mejora continua yo no puedo vanagloriarme por haber construido tal o cual cosa en determinado momento la verdad es que la gestión universitaria es animarse a pensar en esa universidad que quiero construir entonces a mí me parece que con total humildad hay que animarse a ver lo que nos hace falta para seguir mejorando para seguir transformando para seguir haciendo mejor universidad creo que lo hecho es muy bueno creo que claramente la sociedad nos está diciendo que hay cosas que nos hacen falta realizar y eso es bueno porque nos obliga a pensarnos a nosotros como parte de ese futuro en una vocación de trabajo de trabajo colectivo de trabajo que apunta a mejorar algo que nosotros vivimos con mucha pasión que es la educación y que la comunidad tecnológica tiene muy marcada esa identidad tecnológica que siempre es conveniente rescatar valorar y potenciar bueno muchísimas gracias la verdad de nuevo ha sido un enorme placer disponer de este espacio para la construcción de este espacio que en una de esas es el inicio de un conversatorio porque no creo porque aparte para quienes no lo conocen personalmente Pablo tiene el ciclo para este tipo de actividades y de espacio así que te agradezco enormemente en nombre de toda la comunidad de la personal criminal bueno te saludo desde acá y vamos a seguir creo siempre en contacto muchísimas gracias y gracias a todos los presentes a todas las presentes la verdad que veo muchos amigos muchas amigas y como dije al principio siempre es un gusto estar en casa muchísimas gracias gracias a todos los asistentes gracias por las preguntas y bueno nuestra casa está siempre abierta hasta luego buenas tardes gracias a todos gracias a todos Gracias.